Wow, wow, mene a la pera, la pera, la pera, la pera y dale boom, 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 sensual Mene a la pera, la pera, la pera, la pera y dale boom, 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 sensual Venga, mene a la pera, mueve las caderas, disfruta este merito que viene de Cartagena Venga, venga, para darte lo que quieras tú, preparados que ya viene el marido de tu cultura Mene a la pera, mene a la pera, mene a la pera, mene a la pera, la pera, la pera, la pera y dale boom, 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 sensual